El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle han homenajeado en la Casa Blanca con una cena de Estado y un concierto a 54 niños chef, entre ellos a la puertorriqueña Ariana Lugo, que fue una de las ganadoras de un concurso de 1.200 recetas sanas. ¿Qué preparaste? Un sushi para niñas. ¿Y en Puerto Rico se come sushi o cómo se te ocurrió esa idea? Fue mi mamá que antes ella tenía como una escuelita de cocina y ella había inventado ese sushi. ¿Y qué sentiste de ver al presidente? ¿Te lo esperabas? ¿Eso fue una sorpresa? Fue una sorpresa. ¿Y que le pudiste hablar con él o no? No. ¿Se acercó a tu mesa a saludar? Sí. ¿Qué te dijo? Que está bien orgulloso. Desde su llegada a la Casa Blanca, la primera dama ha enarbolado la lucha contra la obesidad infantil, un problema que afecta en particular a las minorías. La cena de Estado, preparada por los propios niños bajo la supervisión del chef de la Casa Blanca, fue servida en un fino conjunto de China, que data de la presidencia de Reagan y transmitida también en directo en la página web Left Move.